ayudar a los parados y a la posterior recuperación económica, algo que, por desgracia, ustedes obvian en este paquete de medidas que nos trae. Nos traen 943.000 euros. Ustedes, única y exclusivamente, quieren y pretenden mantener su estructura política actual igual, manteniendo todos los cargos de confianza y directores generales que nos cuestan unos 2 millones de euros aproximadamente a los vecinos de Alcorcón. No se dan cuenta de la catombe económica a la que nos vamos a enfrentar. ¿Saben lo que aplaudirían los vecinos? Que esos 2 millones de euros que se gastan en personal de confianza, en su estructura política, dedicarlo para la gente que más lo necesita, para recuperar a las empresas, para que los autónomos puedan trabajar, para ayudarles en una situación excepcional que, viendo el proyecto que aquí traen, ustedes no se dan cuenta de la que se nos viene encima. He leído y he escuchado varias entrevistas del director general de Esmasa sobre la compra de material. Ni que decir la cantidad de contagios que se hubiesen podido evitar en Alcorcón si el director general de Esmasa, del que pido la dimisión en este momento o excese por parte de la alcaldesa, hubiese tomado esas medidas y hubiese informado a todos los vecinos de Alcorcón el mismo día de enero en el que decide gastarse 30.000 euros en compra de material para combatir el coronavirus. Porque, y cito literalmente a su director general, no fuimos tan ignorantes como para pensar que por un mandato divino en España íbamos a estar ajenos a la enfermedad. Para mí es incomprensible que haya gestores públicos que una semana del inicio de la crisis, este señor ya sabía una semana antes del inicio del estado de emergencia cuando se iba a declarar, ya dijeron que no tenían material. Este señor llama ignorante al gobierno de España, llama ignorante al gobierno de Alcorcón, llama ignorante a los expertos del gobierno. Hay que recordar que el señor Simón a 31 de enero en rueda de prensa expresa España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Nadie lo sabía, excepto el director general de Esmasa. ¿Cómo es posible que este señor tenga información antes que nadie? Lo que le hace gastar 30.000 euros en enero para combatir el coronavirus. Y lo que es más importante, ¿cómo el gobierno de España no tiene como referente epidemiológico de cabecera a este señor? Este director general parece tener patente de corso para hacer insultar a su antojo. A los vecinos de Fuentes Cisneros, señalando al barrio frente al resto de Alcorcón, llamando ignorante al gobierno, a los expertos, al gobierno municipal, y no avisando ni a vecinos, ni, creo, a este gobierno, el día que decide comprar material en enero para luchar contra el coronavirus, sabiendo la que se nos venía encima. Señora alcaldesa, pido el cese inmediato de este señor. Y ahora voy a entrar de lleno en esto que han llamado proyecto COVID y que lo utilizan de forma torticera para ocultar otros gastos que nada tienen que ver con la ralentización ni la detención del virus chino. Bueno, ustedes nos traen aquí un trágala, un todo o nada. Decidieron utilizar el dinero de la lucha contra el virus de forma torticera para sus intereses partidistas. Por eso nosotros pedimos en comisión y en portavoces poder votar por separado cada gasto, a lo que ustedes se han negado, porque tienen mucho que ocultar. Por eso hemos propuesto enmiendas que, dependiendo de su aceptación, marcará el sentido de nuestro voto. Ustedes se llenan la boca con eso de ir juntos, pero no presentan los proyectos, no nos presentan nada, no presentan los gastos realizados, no presentan nada, no son leales con la oposición, no consensúan nada, no se reúnen, no dicen nada, todo de forma unilateral. Luego piden lealtad, lo que ustedes no tienen con la oposición. Ser leal a un gobierno leal, como son ustedes, con la oposición y con los propios vecinos, es ser desleal con esos vecinos y con el Colcón. Señor Moreno, perdone, su tiempo ha terminado. Continúo después. Gracias. Señora Fuertes. En primer lugar, sí que me gustaría mostrar mis condolencias a los familiares que ha llegado de todas y a todas las víctimas que ha dejado el COVID-19, especialmente a nuestra compañera de corporación, Antonia de Dios. Tristemente, España es uno de los países más castigados por este virus. Y en segundo lugar, sí que nos gustaría también, al igual que el nuestro predecesor, mostrar un agradecimiento a todos aquellos que están en la calle, cubriendo servicios esenciales para que el resto podamos quedarnos en casa con todas las garantías. Por ellos me refiero a sanitarios, bomberos, policía, policía civil, así como el resto de trabajadores municipales, agricultores, transportistas y demás servicios esenciales y fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos encontramos ante una situación excepcional en la que tenemos que tomar medidas extraordinarias. Hemos leído con mucho detenimiento los documentos respecto a la modificación presupuestaria 1 barra 2020 sobre medidas especiales para el COVID-19 y los expedientes asociados. Nos siguen surgiendo dudas en algunos de los puntos que no fueron aclarados en la comisión y otros que, aunque en teoría sí que fueron aclarados, no han hecho más que reforzar nuestra posición al respecto. Y con estas dudas nos referimos, por ejemplo, al gasto de expediente en policía municipal, que estando 100% de acuerdo en la necesidad que tenemos de actualizar los medios con los que actualmente cuenta nuestra policía municipal, después de años de abandono y dejadez de unos y de otros, no creemos que sea una inversión imputable al gasto urgente e inoludible para los próximos escasos dos meses ya que deba acogerse de este fondo de contingencia para luchar contra esta pandemia. Es decir, entendemos que es importante la digitalización y que la policía lleva años trabajando sin medios y con un sistema que no responde a las necesidades urgentes actuales de este tiempo que nos ha tocado vivir, pero no nos parece que implantar un nuevo sistema, la compra de un nuevo software y de terminales móviles a cargo de la lucha contra el COVID-19, si echamos en cambio o en falta, gasto en sistemas de protección para policía, nos indicaron en la comisión que la compra era para todo el ayuntamiento. Aprovecho para agradecer a Daniel Rubio que intentara, como siempre, resolver todas las dudas que planteamos. Apreciamos que se intenten resolver nuestras cuestiones. Sin embargo, el gasto en sistemas de protección que aparece en servicios sociales, que aparece en esmasa, que aparece en bomberos, en mantenimiento e incluso aparece en deportes, está así ausente en el expediente para policía municipal. En otro orden de cosas, pero siguiendo en cierto modo con la informática, sí nos parece conveniente invertir en sistemas de teletrabajo para nuestros empleados municipales, aunque en cierto modo esto choque frontalmente con la instrucción enviada a todos los trabajadores el pasado viernes. Esta instrucción hablaba de la vuelta a la normalidad, una instrucción que fue calificada por los sindicatos de desordenada, improvisada y sin ningún consenso. Por este motivo hemos solicitado, además, en una enmienda que se haga test a todos los empleados municipales, los que están en activo y los que se van a incorporar próximamente. Proponen ustedes también una transferencia en masa de más de 193.000 euros. Y en el mismo sentido que en policía sí que encontramos algunos conceptos que son de dudosa urgencia imputados al COVID. Sin embargo, no son de cuantías tan reseñables, como por ejemplo, podríamos decir, compra de móviles o diverso material que no es de limpieza. Aquí también tenemos bastantes dudas. Hablan de hidrolimpiadoras, que tenemos a nuestro oficio, es un gasto bastante desproporcionado. Invierten también en fregadoras cuando prácticamente no se limpian de tendencias municipales y entendemos que ya se debe disponer de alguna. Pruestamente no tenemos pruebas suficientes para valorarlo, porque no tenemos información. Los consejeros no tienen ninguna información. Y en este sentido sí que aprovecho para que den cuenta al consejo, tal y como ha solicitado nuestro consejero con fecha 15 de abril de 2020, para la realización de un consejo de administración extraordinario de esmasa y telemático, y que aún no ha sido convocado. Estos conceptos bien podrían también responder no la lucha contra el virus, sin una previsión para el ahorro en el país o de cara a la remunicipalización de ciertos servicios que ya ha sido aprobada. Pero como digo, puesto que no tenemos información, no podemos más que hacer especulaciones a este respecto. En referencia a las horas para personal extraordinario, sí solicitamos que preferiblemente se cuente con el personal fijo discontinuo de esmasa, que son los que actualmente están en una situación más vulnerable. Si hablamos de servicios sociales, de salud y de mayores, pensamos también desproporcionado el gasto y en informática y en sistemas, comparado con el gasto que tenemos en equipos de protección, desinfección y en ayuda social. Hablamos de una inversión de casi un millón de euros y prácticamente no va a dinero para los más necesitados. Su tiempo ha terminado. Muchas gracias, presidenta. Señora Gómez, por favor. Sí, hola. Buenas tardes a todos los concejales y a todos los vecinos que estimo que nos deben estar viendo por YouTube. En primer lugar, quiero mostrar desde mi grupo el agradecimiento a todas aquellas personas que están trabajando durante esta gran crisis, en especial a todo el personal sanitario, al público y al privado, a policía, bomberos, protección civil, ejército, guardia civil y a todos aquellos que llevan a cabo trabajos de abastecimiento a la población y limpieza de las ciudades. No me quiero olvidar tampoco de las personas anónimas, instituciones de todo tipo, que están haciendo mucho por los demás. A todos ellos, nuestro reconocimiento. Y aunque hayamos hecho un minuto de silencio, no puedo dejar también de recordar a todas las personas que han perdido la vida a consecuencia de esta pandemia y desear la pronta recuperación de todas las personas que actualmente están contagiadas. En segundo lugar, quiero mostrar de nuevo y públicamente el ofrecimiento sincero de este grupo municipal para trabajar conjuntamente en paliar los efectos de esta pandemia y ofrecer soluciones para minimizar esos efectos económicos tan nefastos que nos va a dejar. Y reitero, ofrecemos nuestra colaboración. No una imposición y autoritarismo, que es como este Gobierno está actuando hasta ahora. También nos ofrecemos a colaborar, señora Andrés, en la aprobación de todas aquellas medidas en beneficio de los vecinos de Alcorcón y que no se tengan que someter, como hoy, a la sumisión de los radicales, como por ejemplo, no condenan las agresiones a nuestros policías y que solo miran por su propio interés. Mi prueba de este espíritu de colaboración son las enmiendas que este grupo trae hoy aquí. Le ruego, señora Andrés, que las acepten. Son medidas buenas y necesarias para los vecinos de Alcorcón. Son medidas buenas y necesarias para Alcorcón. Porque Alcorcón, desgraciadamente, es una de las ciudades de España más asoladas por este virus. No voy a culpar al Gobierno municipal de ello, pero sí les achaco que no hayan dotado a los vecinos de medios de protección para evitar el contagio. Porque hoy nos trae una modificación presupuestaria que, en teoría, serviría para paliar nuestros efectos. Y vemos con asombro que la utilizan para pagar el peaje a Podemos por su apoyo en el Gobierno. Exactamente igual que ocurre en el Gobierno de la Nación. Desgraciadamente igual. Porque en esta modificación incluyen 90.000 euros de horas extras para pagar a los trabajadores de Esmasca. ¿Y la policía, señora Andrés? ¿Y los bomberos? ¿Y se han olvidado los trabajadores de servicios sociales? ¿Se olvidan de todos ellos? ¿Ellos no están haciendo un esfuerzo extra como los trabajadores de Esmasca? Solo le pagan a unos sí y a otros no. No, señora Andrés. A todos. A todos los trabajadores que están dando la cara para luchar contra esta pandemia. Señora Andrés, ¿considera que está relacionado el COVID con gastarse 5.000 euros en portátiles para Esmasca? ¿Y 17.000 euros en móviles también lo considera que está vinculado al COVID? ¿Se están gastando un dinero que podría ser decisivo para atender otras necesidades más acuciantes de los ciudadanos? Señora Andrés, ¿no se han planteado en comprar guantes y mascarillas para los vecinos y repartirlos por su domicilio, como está ocurriendo en otros municipios? ¿O no creen que es más necesario una desinfección de la ciudad, ya que el próximo domingo van a salir los niños a la calle? Incluso los niños del barrio de Fuentes Cisneros, que por mucho que el director desmasa, les denoste e insulte a sus padres públicamente, tienen derecho a tener las calles desinfectadas. Porque esa es su obligación, señora Andrés. Esa es su obligación. Y deja de buscar vos culpables o inocentes en otras instituciones. Póngase, por favor, a trabajar contra esto. ¿Cree usted, señora Andrés, que en estos momentos es más importante invertir dinero en la mejora de una aplicación informática para policía? ¿Cree que actualmente eso es lo que necesita la policía? ¿No cree que ellos y nuestros bomberos que están en las calles necesitan hacerse test? Porque así los protegeríamos no solo a ellos, sino también a sus familias y a todos los vecinos de Alcorcón que están en continuo contacto con ellos. Pero, sin embargo, no destinan ni un solo euro para la policía, excepto para esta aplicación informática, que nada tiene que ver con el COVID. De verdad, me parece vergonzoso. Invierten dinero relacionado con el COVID para arreglar el filtro de una piscina. Yo creo que cae por sí solo. Y en servicios sociales la dotación económica que hacen es mínima. Afortunadamente, y como gobiernan con los presupuestos del Partido Popular, las partidas sociales estaban muy bien dotadas. Claro que sí, porque para nosotros el gasto social siempre ha sido prioritario. Pero creemos que se necesita más. Necesitamos más dinero para las personas que están sufriendo esta crisis y para las organizaciones altruistas que las ayudan. Necesitamos gestos solidarios de este Gobierno que solo se preocupa de comprar ordenadores de alta gama y licencias... Señora Gómez, lo siento, pero se le ha acabado el tiempo. Por tanto, en segunda... Muy bien, continúa el segundo turno. Continúa hablando. Señora Testa, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Luego al resto que apaguen los micrófonos, por favor. Señora Testa, por cinco minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Permítame, señora presidenta, en primer lugar, las condolencias ya las hemos dado a todas las familias y amigos de aquellas personas fallecidas por el coronavirus, pero también lanzar un mensaje de ánimo a todos los contagiados y, sobre todo, desde el Gobierno municipal y entiendo que también por parte de toda la corporación, un mensaje de agradecimiento profundo a la ciudad de Corcón por ser un ejemplo de lucha individual y colectiva contra este virus y un ejemplo de solidaridad y unión en la lucha contra la pandemia. Por eso yo creo que hoy, más que nunca, los grupos municipales deberíamos dar ejemplo. Deberíamos ser el reflejo de la ciudadanía a la que representamos y deberíamos estar a su altura. Por eso el plan que hoy traemos aquí lo traemos precisamente al Pleno, señores concejales y concejalas. Lo podíamos haber hecho por Junta de Gobierno local, lo podíamos haber hecho por décrito y, sin embargo, pasamos por una comisión plenaria y hemos dejado que hagan ustedes enmiendas y estamos aquí debatiendo. Lo que hacemos con este expediente es sumarle un millón de euros a aquellas concejalías que han estado en primera línea de batalla desde el inicio de la crisis. Es un millón que se suma, pero no es lo único que estamos gastando en coronavirus y, seguramente, a lo largo de todo el año, desgraciadamente no sea lo único. Desde el primer momento, desde el Gobierno de Corcón, hemos estado a pie de calle y hemos estado trabajando duramente. Hemos atendido necesidades sociales y familiares. Hemos flexibilizado obligaciones tributarias para dar liquidez y margen a las familias. Hemos ayudado al hospital en todo aquello que nos han pedido, dándole protección, montándolo un equipo de campaña, un hospital de campaña y dando protección a sus trabajadores y a todo aquel que nos lo ha pedido. También hemos desinfectado las calles, las plazas, las islas ecológicas y hemos intentado proteger dentro de lo posible a nuestra ciudadanía. Sin embargo, esos son hechos y, si miramos los hechos de otros grupos municipales, realmente no son los mismos. Por su parte, lo que yo he visto como vecina ha sido que un grupo municipal pedía banderas a media asta, que está muy bien, pero como única solución no es viable, que se han dedicado a expandir falsedades y bulos, como que teníamos una familia durmiendo en un coche, o han acusado directamente a los trabajadores y trabajadoras de desmasa de utilizar sus horas extraordinarias, supuestamente horas extraordinarias, en ir a aplaudir al hospital. Yo creo que estos actos salen por sí solos y deberían hacerles a ustedes recapacitar y dar la vuelta, cambiar de rumbo, sumarse al trabajo, sumarse a los planes y sumarse a todo esto que estamos haciendo desde el Gobierno municipal. Por eso el plan que nosotros traemos hoy va en esos tres ejes, en el eje de la atención a las personas, tanto a las familias más vulnerables por los fondos de emergencia, como aquellos contratos que necesitamos para los mayores, reforzar, como hemos reforzado el contrato de teleasistencia, de ayuda a domicilio, comida a domicilio. Hemos contratado más trabajadoras sociales, hemos suministrado EPIs, que efectivamente van para todos los trabajadores municipales, no solo para servicios sociales. Y hemos adquirido, o vamos a adquirir, un sistema de alerta temprana en policía. No es un nuevo sistema, es un sistema de alerta temprana que es absolutamente necesario en el tiempo de crisis. Hemos desinfectado y evitado contagios, en segundo eje. En cada calle, cada plaza, cada isla ecológica, papelera, las entradas de los centros comerciales, ha hecho de masa un trabajo ejemplar. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer un reconocimiento, no solo a los trabajadores y trabajadoras de masa, sino también a las personas que lideran ese proyecto, que son el concejano Jesús Santos y Santiago Anes, porque los que no trabajan no se exponen y efectivamente Santiago trabaja mucho. En cuanto a los edificios municipales, los estamos limpiando también en conciencia. Y dentro de los edificios municipales está la piscina municipal. Y nosotros no vamos a abrir ninguna piscina hasta que no estemos seguros que se pueden evitar cualquier tipo de contagio. Vamos a evitar cualquier tipo de riesgo. Y se meten ustedes también con la adquisición del sistema de teletrabajo. Gracias a ese sistema de teletrabajo hemos seguido pagando los fondos de emergencia o a nuestros proveedores o haciendo administración electrónica con nuestros vecinos de la misma manera que nuestros trabajadores y trabajadoras han estado protegidos en el cocinamiento. Durante estos días también hemos echado en falta ustedes, nosotros, los empresarios, los autónomos, un cuarto eje y esto también lo hemos hablado y no quiero soslayarlo. Ese cuarto eje que es el eje del empleo, el de la seguridad de crisis económica, va a tener que ser un eje que fundamentalmente lidere la Comunidad de Madrid. Nosotros nos ponemos a disposición de la comunidad para colaborar con ella en ese sentido y espero de ustedes que entre todos cuidamos en esa puerta que efectivamente se ve. No quiero entrar en provocaciones y mira que algunos lo están intentando y me cuesta mucho muchas veces tener la mano, pero es el momento de que andemos juntos este camino porque el enemigo está fuera, es invisible, pero lo que quiere hacer visible la ciudadanía es que todos ustedes y nosotros estemos juntos en luchar contra esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Testa. Señor Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo queremos trabajar juntos, pero traemos aquí un trágala. No sabemos tampoco el sentido de los votos. Traemos aquí un trágala de tal manera que quieren que votemos a favor algunas adjudicaciones que ustedes han dicho que ya tienen en marcha. ¿Qué adjudicaciones tienes en marcha? ¿A quién? ¿Con qué fondos? ¿Si la modificación hecha? ¿Existe informe de intervención al respecto? Le recuerdo que en ningún caso podrá utilizarse el fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de acciones discrecionales de la administración que carezcan de cobertura presupuestaria? Pero seguimos con el trágala. ¿Por qué tenemos que votar a favor? ¿Qué dinero que tenía que ir al cuidado de esa gente que ahora mismo está afectada por el coronavirus a prevenir el coronavirus? ¿Hay que gastar 11.000 euros en el cambio del filtro de una piscina en Santo Domingo? Si no sabemos siquiera si se van a poder abrir las piscinas. ¿No saben ustedes, no han escuchado a todos los expertos diciendo que el virus a través del agua potable no se transmite? Y menos aún del agua clorada que ni siquiera en el 0,01% de cloro en un litro de agua el virus se mantiene vivo. Y ustedes nos vienen aquí a decir que tenemos que apoyar que se compre un filtro para una piscina cuando con esos 11.000 euros podríamos estar comprando máscaras. Por cierto, máscaras como hacen en otros municipios que están dando a todos los niños para que puedan salir a la calle y a todos los vecinos que se las están dando. Ustedes pretenden gastar 50.000 euros en un sistema de gestión para la policía. Pero de verdad, esto es urgente, pero de verdad, esto es necesario ahora mismo para combatir el coronavirus. Yo creo que es que a la señora concejal de Hacienda no le han explicado que esto es un sistema de gestión de policía puro y duro. Pero un sistema de gestión como el que ya tiene, vamos a decir, a ser realistas, un poquito inferior, un poquito inferior, pero un poquito inferior y este sistema que ya tienen, el propio director general de emergencias, urgencias y de seguridad que tienen ustedes, han dicho que no son capaces de sacar ni siquiera el 10% de provecho actuales. La concejal dijo en comisión, no, es que a los policías hay que adoptarles a cada uno de un walkie, de un equipo para que no se contagien. Pero no sabe que ya hay 100 equipos tetra, 100, que el turno máximo de policías en un turno bueno que tenemos en la calle es de 25, que pueden tener un equipo cada uno y aún así quedan otros equipos en reserva para poder ser desinfectados, limpiados, incluso coger algunos que no hayan cogido. De verdad que es que hay cosas en las que no se puede estar de acuerdo porque no son cosas urgentes para poder combatir el coronavirus. No nos vengan ustedes aquí a decir que hay que ser leales, que tenemos que ser justos cuando la lealtad sería invertir todo ese dinero en ayudar a los vecinos de Alcorcón de verdad y no en comprar filtros para las piscinas. Yo he leído completamente el informe que venía del famoso Eurocop Cube y de verdad es que yo creo que ni el presidente de Eurocop hace esos informes comerciales tan buenos para vender un producto. Es un informe que debe de venir de Rivas y es un informe fantástico. Miren, ese dinero para TES, que es lo que dice nuestra enmienda. Y no para programas informáticos ni de gestión, TES para policías, para bomberos, para protección civil, para Esmasa y para todos los funcionarios que están en primer año. 11.000 euros en un filtro de piscina municipal, de verdad. Es algo fuera de... Es que no hay por dónde cogerlo. Miren, no voy a entrar a valorar el gasto que se hace en Esmasa en horas extras, tal y como pone el informe. Luego dicen que no son horas extras, pero en el informe nos traigan que son horas extras. No voy a entrar. pero ¿es necesario para combatir el virus comprar escobillas? ¿De verdad? ¿Y comprar portarrollos de papel? ¿Es necesario? ¿Es necesario para combatir el virus eso? ¿Es necesario comprar cinco ordenadores básicos casi a 5.000 euros? ¿Casi a 1.000 euros por ordenador básico? ¿Eso es necesario para combatir el virus? ¿De verdad? Teniendo a un referente en la lucha contra el coronavirus como tienen en un señor, el director general del Masa, que ya lo vio venir antes que nadie, no sé cómo no le han consultado a él para saber si todo esto es necesario. Mire, estamos en un momento que nadie puede eludir la afirmación de que España atraviesa hoy una crisis sanitaria, política, social y económica que reclama ser resuelta con más coraje y lealtad. Ambas cosas de las que, por desgracia, el actual gobierno sociocomunista carece. Ustedes, señores del gobierno, no son leales ni con la oposición y lo que es más preocupante, ni con los vecinos de Alcorcón, porque se gastan 11.000 euros en filtros de piscina en vez de luchar contra la pandemia que tenemos encima. Eso demuestra muy poca lealtad. Vivimos en una dictadura encubierta. Una tiranuda... Ha finalizado su tiempo, ha finalizado. Un segundo. Sí. Un segundo muy rápido. Vivimos en una dictadura encubierta. Una tiranía que solo es elogiada por quienes no encuentran odiosa por sí mismas, sino solo cuando es ejercida por sus adversarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Santos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Y muy rápido. Lo primero, bueno, pues dar mucho ánimo y mucha fuerza a las familias afectadas por el COVID, sobre todo a aquellos que han tenido algún fallecido. Mucha fuerza y mucho ánimo a la señora Rubio del Partido Popular. Un fuerte abrazo. Y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es también dar las gracias a todos aquellos que están trabajando en la calle día a día, pues exponiéndose al contagio del coronavirus, exponiéndose al contagio de sus familias. Entonces, es difícil, es difícil ver y escuchar algunas intervenciones poniendo en duda que gracias y que uno de los principios de los ayuntamientos que tiene hoy en día EPIS y que pueda asegurar EPIS durante un largo periodo de tiempo para sus trabajadores municipales es el Ayuntamiento de Alcorcón. Porque la empresa municipal hizo una compra en enero y vemos como en vez de ser elogiado por el resto de la oposición, esto le parece mal y después vienen aquí a pedir no sé cuántos test que no sabemos si los hay en el mercado, que ni siquiera están preparados los laboratorios para hacerlos en el mercado, pero protestan porque nuestros trabajadores municipales tengan mascarillas FPP2 y que tengan mascarillas quirúrgicas y que vamos a decir hoy en día que cuando puedan a volver a su puesto de trabajo tienen los EPIS suficientes. Es un poco surrealista, creo que hay que tener más responsabilidad y que la lealtad institucional en este momento es muy importante. Es muy importante porque los vecinos y vecinas lo que esperan es cuanto antes llegar a su... que esta pandemia se pase, que puedan llegar cuanto antes a la relativa normalidad y que la institución y el ayuntamiento pues esté en todo esto, no solo el gobierno. Porque mientras que ustedes han estado diciendo mentiras, mentiras, como que los trabajadores de más se han cobrado horas extras, nosotros hemos estado luchando para que me medicalicen las residencias de Alcorcón. Esa es la gran diferencia entre mentir y luchar por los vecinos y vecinas de Alcorcón. Entonces yo le pedía de verdad lealtad institucional, lealtad a... pero no al gobierno, sino a la ciudad de Alcorcón. Es decir, no se puede decir que es un gasto superfluo en una empresa de servicios municipales que se ha tenido que hacer cargo de muchos edificios municipales, de la limpieza y la desinfección de esos edificios municipales, que 90.000 euros es un exceso. cuando tienes que limpiar, cuando estamos baldeando todas las entradas de los centros comerciales, cuando se está baldeando todas las farmacias casi todos los días, cuando se han baldeado todas, todas, exactamente todas las papeleras de Alcorcón, cuando se han limpiado y desinfectado todas las papeleras de Alcorcón, cuando se han desinfectado los semáforos, cuando se han desinfectado las islas cuatro veces durante este coronavirus. Pero de verdad esto es serio, de verdad es serio que la oposición ponga el énfasis ahí, en poder arrimar el hombro para trabajar. ¿Usted no sabe que muchos medios informáticos son necesarios para que los trabajadores no tengan que compartir la información? ¿Usted sabe que en Esmasa si no hay unos medios informáticos como son los teléfonos tenemos que andar con papel hoja tras hoja cosa que hay un real decreto que lo prohíbe? Pero eso pasa lo mismo en policía, ¿y qué pasa? Que esa información se tiene que volcar en algún sitio. Si esa información que antes iba en papel y que ahora por un real decreto no puede ir en papel, pues tendrá que ir algún ordenador. ¿De verdad que eso en un ayuntamiento como el de Alcorcón para la oposición es tan difícil comprenderlo? ¿De verdad que estamos en esa situación en vez de estar apoyando la decisión del gobierno por ejemplo de medicalizar y de ir al Tribunal Superior de Justicia para medicalizar las residencias de mayores que se están muriendo nuestros mayores? ¿De verdad que la oposición no puede apoyar y no puede decir que una empresa de servicios municipales que hace 8 meses no era capaz de recoger la basura hoy es un ejemplo en toda la Comunidad de Madrid? ¿Un ejemplo en toda la Comunidad de Madrid? ¿De verdad que cuando han venido los técnicos de sanidad no se han puesto como ejemplo? ¿De verdad que no pueden decir que el Ayuntamiento de Alcorcón ha dado mascarillas a los trabajadores de las residencias, a los trabajadores del hospital, a los trabajadores de empresas como la Blasa que después evidentemente se les va a devolver esas mascarillas porque había hecho una previsión? Y eso lo vemos como una película